Me estoy enamorando Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí Me estoy enamorando Hoy me estoy esperando a ti la mente Yo me tanto decía que jamás me volvería a pasar ¡Ustedes! Me estoy enamorando Hoy me estoy esperando a ti la mente Yo no me lo sé nada Pero te amo cada día más Hoy me estoy enamorando 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eh! Porque me hiciste ese gran Tanto mal que tuve que olvidar lo que se siempre va a dar ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡He esperado tanto tiempo! Mucho más que no significa el respeto Que es así. Mucho más que tú vas a ver Que es así, más que qué hora Queda porqué, porqué, porqué Queda porqué, porqué, porqué Queda porqué, porqué, porqué Tiene porqué, porqué Ya no recuerdo tus caricias, ven en tu cuerpo a punto mío Ya no recuerdo a tus besos, Murel, mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida, ya no recuerdo ni el sol Ya no recuerdo la manita que hay, a que se acabó en seco No, no, oh, 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 oh Oh, 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 oh Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es mi No tengo otra manera, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Suéltame! Con dinero y sin dinero, a lo siempre lo que quiero Y mi palabra es mi No tengo otra manera, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!